Por favor, un placer. Muy bien, bueno, y ahora vamos a hablar con Claudio Suchoviki. Vamos a escuchar una reflexión de Claudio de lo que acaba de suceder y el anuncio que acabamos de escuchar en Olivos. Sucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elio, placer saludarte a vos y a la audiencia. Igualmente. Bueno, Sucho, a ver, estamos ante un default virtual, lo dijo recién el presidente. Bueno, una reflexión tuya con respecto a esto y también como gran conocedor de los mercados quesos, ¿cómo están reaccionando ahora? A ver, rebotaron un poquito porque quizás se esperaba algo peor, pero en realidad esto es, no se sabe en algunos detalles. Hasta ahora mandaron una propuesta y dejaron algunos puntos con muchas preguntas porque supongo que será la parte de la negociación. Ejemplo, si van a capitalizar o no, recién escuchaba Fede también, si, cuándo empiezan a pagar el capital y todas esas historias. Me parece que ahí empiezo la negociación de 20 días. Muchos fondos. A ver, si vos no me vas a pagar dentro de tres años, la evaluación es, che, me convivir, ¿qué tardo más? ¿Esperándote o haciéndote servicio? Entonces, muchos fondos de afuera empiezan a contemplar el valor tiempo y tampoco querer registrar una pérdida de valor facial. Si yo tengo un activo, suponete que vos, para un crédito en el banco, tenés valuada tu casa donde vivís ahora a 10. Y la verdad que bajo eso te dieron garantías. Ahora, si María te dice, no, no, tu casa vale 8 y te genera una pérdida enorme. Si vos no la querías vender, no, déjame la valuada a 10 porque si no, tengo la garantía en el banco. Bueno, para muchos fondos, la quita de los bonos, porque muchos lo pueden valuar a investment, lo pueden valuar al valor final, no les molesta tanto darte más tiempo. No les molesta tanto incluso que te quites un poco de interés. Y el mundo, la verdad que todo el mundo tiene tasa negativa. Si la quita inicial, si que no haya pausa en el medio, si la incertidumbre, también tu credibilidad está en juego. ¿Por qué te voy a creer que me vas a pagar en tres años si no me pagas ahora? Claro. Bueno, porque ahora yo te puedo decir, bueno, ahora estamos en el medio de una pandemia y igualmente yo estoy tratando de cumplir. Sí, pero en ningún país pasó eso y vos me defaulteaste. 2001, 89, te puedo llevar a 14 para atrás. Claro, tu historia me condena. Yo te traté 17 veces en convocatoria, decime por qué te voy a creer. Claro, claro. Es el único país que tiene pandemia, el único país que tiene déficit fiscal, es el único país que tiene deuda. Muchos países tienen más de dos veces su credibilidad de su deuda. Lo que Argentina ha perdido el crédito porque ha perdido la confianza. Ha perdido la confianza precisamente por estas maneras. Porque encima, de la forma que te dicen las cosas, como que la culpa es el que te prestó. Y una sola cosa más, déjame agregarle, digo que yo ahí discuto con Fede algo que decías recién. El Fondo Monetario y el Club de París, para mí, en lo personal y no involucro a nadie, los malos de esta película, son inmorales en Porto. Puedo decir, la quita que la tenga el bonista y yo no. Yo no creo que, yo como un tenedor de bonos, lo último que aceptaría es de auditor al Fondo o al Club de París que cobrara un punitorio del 19% o no. Y vos decís, vos querés que yo quite y vos no. Claro, ellos te dicen, claro. Mi plata es menos que la suya. Claro, yo valgo menos que vos. Y si vos me dijiste que compre bonos porque vos venías a solventar. Porque el mismo fondo aconsejó cuando vino a la Argentina. Entonces, el fondo es competidor. Si a mí me paga menos, es para pagarle más al fondo. Yo quiero que la quita, que al fondo lo traten igual. Sé que no se puede por cláusulas. Pero ¿por qué ellos tienen esa cláusula y yo no? Pero entonces esto también le quita de alguna manera credibilidad al fondo. Obvio, ¿quién lo sigue? Claro. De hecho, cada país que asistió después quebró. Pasó en Ecuador, pasó en Rusia, pasó en Argentina. Sí, sí, sí. La mejor definición que yo escuché sobre los organismos multilaterales, se ve que estoy enojado del otro lado, y insisto, con lo del Club de París que cobró punitorio del nuevo anual. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está la ayuda? Entonces, el punto es, la mejor definición que escuché en la vida, que son organismos multilaterales, ¿sabés lo que son? Especialista de sacarle plata a los pobres de los países ricos para dársela a los ricos de los países pobres. Claro, tal cual, es cierto. Uno se ríe, no es para rirse, pero digo, es muy claro lo que está diciendo. Recién lo decía, lo hablábamos con Claudio Jacqueline, que está acá también en el piso, Sucho. Cristalana Giorgieva dijo, casi que se puso como una prima hermana nuestra, dijo, ojo, que estamos hablando de un paciente de riesgo que está atravesando el coronavirus, no le pidan de más, cuídenlo, pero sin embargo, nosotros sí te pedimos. No, está muy bien. A ver, yo me pongo en el lugar del bonista. Sí. Supongo que yo en lo personal también no soy objetivo, quiero aclarar porque tengo voz. Pero, por mí que yo me pongo en el lugar, digo, che, el país sí tiene razón, no me puede pagar. El ejemplo que te usé del teléfono el otro día, o sea, yo lo entiendo, creo que lo usaba con vos, si yo no voy a entrar en crédito, entiendo que la motivación del gobierno a volver a pagar si no tiene crédito es baja, entiendo claramente, nos sentamos a negociar. Es como que, no sé, yo le alquilo a alguien, el que me alquila vende bolsinas en la puerta de un colegio, me dice, Claudio, no te voy a pagar. Tenés razón, esperemos. A mí me gusta como inquilino, y yo no voy a conseguir otro inquilino ahora. Entonces, ¿sabes qué te banco? Hablemos dentro de cuatro meses, cinco meses, ¿después qué hacemos? Porque a mí no me sirve tampoco vaciarlo. Entonces, eso es hablar. Eso es llegar a un acuerdo. Yo entiendo que no me voy a pagar. Entiendo que tengo que expectar los plazos. Entiendo que me hagas una quita de intereses, porque los intereses cambió el panorama cuando yo te presté que ahora. Pero otra cosa es, me voy a pagar el 20%. Claro. Cuando a otros le pagás el 100% o no construís tu hospital, por ejemplo, bueno, si mi plata la veo en hospitales, bueno, por lo menos, ¿sabes qué? Volviendo a tu inquilino, digo, volviendo a tu inquilino, yo te entiendo, pero lo que no entiendo es por qué no me empayabas a mí el que es departamento y si estás pagando la cuota del club, no sé. Claro, que vos agarrás y decís, che, bueno, a ver qué haces vos. Es como que el inquilino me dice, no te puedo pagar, y yo lo viendo saliendo, ah, no, cambié el auto. Claro. Me está jodiendo. O no sé, o me voy de jodas. Bueno, ahora no voy a poder dejar, pero me voy de jodas. El punto es la actitud también. Y repito, el pasado condena. Son los riesgos. Uno cuando compra bonos sabe que son un riesgo. Claro. Uno cuando compra bonos ve quién es el emisor y cuál es su historia. Yo me hago responsable de mi decisión, si querés. Y está bien, y son las reglas del juego, y podés perder, y te toca perder, está perfecto. Y entiendo la quita, y entiendo el proceso, y está perfecto. Ya valía en esto, ya valía 25, 26% un cheque argentino, una deuda argentina. Significa que esto estaba contemplado. Y repito, esto es el principio de una negociación. Hay bonos que necesitan una aceptación muy fuerte. Yo creo que el bonista está mucho más predispuesto que en otras épocas. Entiende claramente el problema. El tono no es malo. A mí no me... El 2005, el tono más agresivo. Pero fijate el 2005. Eso que se... Perdón, yo estoy hablando mucho. No, 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 no. Seguí, seguí. Viste que fue la mejor arregla de toda la vida, el 2005, qué bien que Argentina quitó. Sí. Si ustedes las cuentas, en serio, fue un desastre. Porque aceptó el local, pero aceptó la fuerza. Sí. En pomaz que al ANSES, a los jubilados, porque le hiciste la quita fenomenal. Es cierto. El de afuera no aceptó. Con lo cual, la aceptación del cáncer fue el 66%, el 33% que va afuera. Te pagaron un cupón atado al PBI, que después creció y por mentir los números de inflación, me pagaste mucho más de cupón de PBI. Y además, el holdout te ganó el juicio. Con lo cual, pagaste 15.000 talos más del juicio que perdiste con los de afuera porque arreglaste más. Además, al Club de París le pagaste punitorios. Además, al fondo le pagaste el 100% en el 2007 y adelantado. Con lo cual, cuando sumás todo lo que pagaste, ¿qué quita? Si debemos más que antes. Claro, claro. Sucho, ¿nos podés aguantar un minuto que acá Claudio Saricha, que se quedó con muchas ganas de hacerte preguntas y necesito una pequeña pausa? ¿No se esperás? Dale. Nos vamos a una pequeña pausa en la Neson PM. Quedate ahí que ya volvemos.